de las noticias. Para este jueves se tenía previsto que los senadores Bob Menéndez y Ted Cruz presentaran ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos una resolución sobre Nicaragua, con la que, según han expresado los senadores, se busca seguir presionando política y económicamente al gobierno del presidente Daniel Ortega. La situación de nuestro país era parte de la agenda en el punto número 525. Sin embargo, fue cancelada la sesión y se espera que la misma se realice la próxima semana. Se ha informado que en dicha resolución se expresa que Estados Unidos debe continuar apoyando al pueblo de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para promover la restauración de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Para usar las herramientas necesarias bajo la ley de los Estados Unidos para aumentar la presión política y económica sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega, los senadores piden la liberación inmediata de todos los presos políticos, así como el cese de actos de violencia. Además, se aborda el tema de la concentración del poder y el deterioro progresivo de las condiciones democráticas en Nicaragua, así como las graves violaciones de los derechos humanos y actos de represión, que resultó con 325 muertes, más de 2.000 heridos y al menos 800 detenciones arbitrarias durante las protestas antigubernamentales en el año 2018, según han informado instituciones de derechos humanos internacionales. Aunque la resolución será presentada por los senadores Bob Menéndez y Ted Cruz, ellos aseguran que es copatrocinada por otros senadores republicanos y demócratas. María Ester Ordóñez, Acción 10. Matagalpinos preocupados por la pandemia del COVID-19, pobladores y comerciantes aseguran tomar las precauciones recomendadas por los expertos en salud para limitar la transmisión del virus. Los detalles con Eduardo Montenegro. Los matagalpinos continúan tomando las medidas de prevención necesarias. Los comerciantes no son la excepción. En la mayoría de tiendas se observan termómetros digitales y demás medidas higiénico-sanitarias. Ustedes nos pueden ver todos los muchachos y nosotros estamos utilizando lo que es la mascarilla y lentes. Lo que es los guantes no los estamos utilizando porque yo prefiero el lavado de manos. Me parece muy bien porque ahorita hay que cuidarnos con este virus que está ahorita. Hay que tomar medidas de precaución para que no se siga esta pandemia. Lavarse la mano. Bueno, aquí nos echan el alcohol, pero ahí está el cloro en paliciarse los pies. A mí me parece bien, sí, porque ¿qué más vamos a hacer? Y el de arriba, que es el que nos puede proteger. Los matagalpinos están alarmados por esta pandemia. Una parte de la población trabaja de manera normal. Muchos no han suspendido actividades. Hay personas que esto lo han tomado como jugarreta y eso es una gran irresponsabilidad para con el pueblo. Es decir, es una gran irresponsabilidad. No me cabe la menor duda de que estamos sufriendo, estamos viviendo unos tiempos difíciles para nosotros los nicaragüenses. Y a mí me parece que solamente el poder de Dios aquí nos puede ayudar, Dios y la Virgen. En Matagalpa se reportan casos de COVID-19, los que hasta el momento son manejables. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Adán Bermúdez, vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, señala que el gobierno debe decretar cuarentena considerando que este ya reconoció que hay varios focos de contagios. Misal Polanco con los detalles. Adán Bermúdez, vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, asegura que el gobierno tiene justificaciones necesarias para aplicar la cuarentena con el fin de disminuir la curva de contagios de COVID-19. Tenemos focos que creo que es urgente que el gobierno tome seriedad en este caso, que no siga siendo insensible. Sabemos que se salió del control, o sea, esto se salió del control realmente. Y también, contraproducentes que anden promoviendo ferias. Tengo entendido que vi ahí una información que estaban tratando de montar una feria aquí en El Salvador Allende, hay en otros municipios que han montado ferias, y creo que eso es una irresponsabilidad mayúscula. Que el gobierno, en vez de tomar ya una medida, que debería ser una medida de emergencia nacional, de cuarentena, en el cual se identifiquen además los focos, que el gobierno sabe dónde están los focos. ¿Para qué? Para que los nicaragüenses, sabiendo dónde hay un foco, sabiendo en qué lugares son, se cuiden más. Bermúdez además cree que debe decretarse a lo inmediato y que se debe dar información sobre los focos de contagio, para que la ciudadanía tome las debidas precauciones. No reciben ayuda internacional porque no están dando oficialmente la información que tenemos realmente las afectaciones de la pandemia, como en los otros países del mundo. Entonces, yo creo que el gobierno no debe esperar, eso debe ser lo más inmediato posible, y que se tomen todas las medidas necesarias que necesitamos para poder resguardar cada uno de los nicaragüenses en sus casas, y definir la área puesta, puede ser gradual, en algunas áreas donde haya más complicaciones, pero es importante que el gobierno ya no siga mintiendo, que ya diga la verdad, porque eso lo estamos viendo los nicaragüenses en todos los lados de lo que está pasando. Sumada a la cuarentena, según Bermúdez, el gobierno debe llegar a un consenso con la empresa privada para decretar normas de distanciamiento físico sin que éstas afecten aún más la ya deteriorada economía nacional. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La Organización Mundial de la Salud advierte que el nuevo coronavirus SARS-2, causante de la enfermedad del COVID-19, podría convertirse en un virus endémico y no irse nunca. María Ecer Ordóñez con el reporte diario sobre cómo avanza la pandemia en el mundo. En aproximadamente 190 países fueron canceladas las clases presenciales como medida de prevención ante el avance del COVID-19 en el mundo. Más de 2.000 millones de estudiantes fueron afectados con esta medida, sin embargo, continuaron con las clases en línea. En los últimos días se ha comenzado a retomar las lecciones presenciales en 20 naciones de forma paulatina, pero las condiciones educativas cambiaron drásticamente. En China, donde se originó el coronavirus, los estudiantes deben llegar a los centros de estudios con mascarilla una vez en el portón se les toma la temperatura, cambian de tapabocas, se lavan las manos y se desinfecta calzado y ropa. Aquellos que registren fiebre deben volver a sus casas y respetar los protocolos de aislamiento. En Dinamarca y Alemania solo permiten grupos pequeños en los recreos, mientras que Israel directamente prohibió los contactos cercanos. Allí, además a los padres se les pide que llenen un formulario de salud que asegure que sus hijos no tienen coronavirus y que indique si algún miembro de la familia padeció la enfermedad. El lavado de manos es obligatorio varias veces al día en China, Dinamarca, Japón, Vietnam, entre otros países. Mientras las medidas de confinamiento son relajadas en algunas naciones, en otras, el COVID-19 continúa cobrando más víctimas fatales. Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 1.834 muertes, lo que elevó el total a más de 84.000. Más de 21.000 de estos fallecimientos se han registrado en Nueva York. Brasil tiene ya más de 13.100 muertos y casi 190.000 casos, Mientras que Argentina tiene 344 decesos y unos 6.800 contagios. El Reino Unido reportó 428 nuevas muertes por coronavirus. El Reino Unido reportó 428 nuevas muertes por coronavirus, así como 3.446 nuevos contagios, un día después de que Inglaterra iniciara la desescalada de las medidas de confinamiento de la población. Las muertes diarias en España aumentaron a 217 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de fallecidos por COVID-19 a los 27.321. Según el informe publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad, además, 229.540 personas han dado positivo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que el nuevo coronavirus podría no desaparecer nunca y convertirse en una enfermedad con la que la humanidad tendrá que aprender a convivir, mientras la cifra global de muertos se acerca este jueves a 300.000. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con esta información es momento de pausa comercial y al regresar más noticias. Continuamos con más noticias. José Palé, miembro de la Alianza Cívica, llamó a la oposición a lograr la unidad inclusiva y aunque la publicación se hizo un día después del retiro de la solicitud de los estudiantes de pertenecer a la coalición nacional, el mensaje es para todos los opositores. El político nicaragüense José Palé en su cuenta de Twitter público que se debe derrotar las intentonas divisionistas y lograr la unidad. Es un llamado al compromiso de unirse bajo la certeza que solo la unidad puede garantizarnos salir de este régimen que tanto dolor ha traído y que tanto sufrimiento está provocando con su ilegitimidad y con su ineficacia hoy más evidente frente a la pandemia. Palé considera que los intereses individuales y no anteponer los intereses de la sociedad nicaragüense divide los esfuerzos de unidad que se han venido construyendo. Todo aquel que piensa que puede hacerlo solo, todo aquel que piensa que puede imponer sus criterios sobre los demás, todo aquel que no comprenda cuáles son las preocupaciones de los otros y que no trate de encontrar una salida que nos comprometa a todos, que no busque un encuentro, todos esos no están cumpliendo con el rol que se espera en estas difíciles circunstancias de todos los opositores. Y a pesar que el mensaje lo publicó un día luego que los universitarios declinaran su solicitud a pertenecer a la coalición nacional, no fue estrictamente para ellos, explicó, y confía que pronto se podrán incorporar a la coalición. De la solicitud de los universitarios es un interés legítimo. Hay coincidencia plena en la coalición nacional de que tienen todo el derecho y que es necesario que jueguen un rol protagónico. Pero se han cometido algunos errores por falta de madurez y ha sido muy difícil encontrar una salida que satisfaga a todos los integrantes. Eso todavía es posible. Estamos trabajando en eso. Soy optimista y estaremos haciendo propuestas que permitan que todos coincidamos en que esa integración sea rápida, sea exitosa y venga a fortalecer. Los miembros de la coalición nacional recibieron tres solicitudes de integración a dicha organización. Sus miembros acordaron conceder un escaño que debe ser asumido en consenso por los tres bloques juveniles solicitantes. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La profesora jubilada Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magistral manifestó que hay personal en colegios que son enviados a sus casas presentando síntomas de COVID-19 y que no son sometidos a pruebas. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Guli Narváez, quien nos tiene mayores detalles. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Maribel Montenegro y a las personas que nos sintonizan a esta hora. Cabe destacar el hecho de que esta semana nosotros les presentamos la denuncia de padres de familia, en este caso del Colegio Guaspan Sur, donde una docente fue prácticamente detectada con coronavirus y padres de familia explicaban o más bien expresaban su preocupación con respecto a esta situación que se está viviendo en los colegios de nuestro país. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud de hecho ha recomendado la suspensión de clases, esto como medidas para evitar el contagio de coronavirus. Nicaragua es uno de los cinco países a nivel mundial que mantiene las clases abiertas. Vamos a dejar declaraciones de la docente Lesbia Rodríguez, quien asegura tener información de primera mano en cuanto a la denuncia de médicos enfermos y que ni siquiera les practican pruebas para determinar si tienen coronavirus. En todos los colegios, que no nos llegan los reportes exactos, porque nosotros hablamos de los casos que están confirmados y confirmados por los mismos maestros que están siendo afectados. Nosotros acusamos a este desgobierno porque no es posible que estén mandando a la muerte a los maestros. Esto ya es un caso de crimen de lesa humanidad. Los maestros están siendo afectados, ya comenzaron a morir el lunes. El subdirector del Instituto de Teustepe fue enterrado y ahí suspendieron las clases inmediatamente. Sabemos de los colegios primero de mayo, Arbizú, Guaspansur y la escuela del barrio Hugo Chávez y de muchos otros centros que sí los maestros están hablando. Ahora, los mandan al hospital, el hospital no les da una constancia de lo que tienen. El hospital los manda a su casa y lo que hacen es notificar a las autoridades de que el maestro va a estar en reposo, porque ni siquiera le dan un subsidio. Lo mandan así nomás para que se vaya a cuidar a su casa. ¿Presentan síntomas y no le hacen la prueba tampoco? No le hacen la prueba. Por eso, como uno ya está sabido por todo lo que se oye internacionalmente, es que los maestros saben qué es lo que tienen, pero ellos quieren disfrazar el COVID-19 con lo que es neumonía. Estamos claros que todos los casos de neumonía son COVID-19 y este gobierno sigue haciéndose que todo está normal. De hecho, las autoridades del Ministerio de Salud de nuestro país han reconocido que en las escuelas públicas hay baja asistencia de los estudiantes y en cuanto a colegios privados han autorizado que estos puedan impartir las clases en línea. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Yo regreso a la Señala de Estudio con Yavosca Narváez. Gracias, Willy Narváez, por todo tu reporte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda a la excarcelación de reos en Nicaragua y aboga por los presos políticos de los cuales 28, según denuncias de la sociedad civil, presentan síntomas o padecimientos crónicos que los ponen en riesgo ante la pandemia del COVID-19. Tenemos todos los detalles con Willy Narváez. A través de su cuenta de Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saludó la decisión del gobierno de Nicaragua de excarcelar a 2.815 personas en el Sistema Penitenciario Nacional, entre las cuales, según información oficial, se encuentran adultos mayores con padecimientos crónicos que los ponían en riesgo ante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la CIDH expresó su preocupación por el hecho de que familiares de los que recibieron el beneficio legal de convivencia familiar fueron convocados a la cárcel conocida como La Modelo y reunidos sin que se mediaran métodos de prevención ni distanciamiento social que los recuerdasen del contagio de COVID-19. Asimismo, el organismo toma en cuenta que no habrían presos políticos entre los excarcelados. Detalla que, según denuncias de la sociedad civil, al menos 28 presos políticos presentan síntomas o condiciones especiales de riesgo que los hacen vulnerables y llamó al Estado de Nicaragua a la inmediata liberación de las personas detenidas en el marco del contexto de la crisis de derechos humanos. Finalmente, el organismo abogó por el preso político Uriel Pérez, quien se encuentra hospitalizado en las últimas horas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense, sin que su familia sea informada de su condición. Willy Narváez, Acción 10. Ex comandante de guerrilla en El Salvador analiza la situación y el manejo que existe de la emergencia del COVID-19 por parte del presidente Nayib Bukele y hace duros cuestionamientos a los empresarios en este país. Veamos el siguiente reporte. Como una guerra entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y la Asociación Nacional de la Empresa Privada calificó este analista político y ex miembro de la guerrilla los roces más recientes del gobernante con la gremial. Los empresarios presionan por un lado de levantar la cuarentena vigente desde el 12 de marzo para reiniciar las labores de la industria, mientras que el Ejecutivo endureció las medidas y pidió ante el Congreso alargar el confinamiento para evitar que los casos del nuevo coronavirus sigan en aumento. Pero ocurre que la cuarentena implica paralizar la sociedad, paralizar la fábrica y esto es para el empresario que le quiten a sus esclavos y entonces el explotador se queda sin explotado y por eso un bloque de empresarios, los menos lúcidos, están en guerra con la cuarentena. Que si hay que abrir las fábricas paso a paso, las más importantes y el apoyo es a los pequeños y a los medianos, no a los grandes. Las acciones del presidente Bukele han sido blanco de críticas que incluso han llevado a personas a presentar demandas ante la Corte Suprema de Justicia por supuestas violaciones a los derechos humanos. Dagoberto Gutiérrez le resta importancia y sostiene que se tienen que hacer reformas al sistema luego de la pandemia. Hay una campaña en donde el presidente de la república es dictador, ya es dictador, donde en el país se violan los derechos humanos, se viola la constitución. Bueno, esto es un desastre, peor que en la guerra con las pandillas. No es cierto lo que están diciendo. ¿Quién dirige la guerra contra el virus? El Estado. No es la Corte Suprema de Justicia. Habráse visto. Así que para curar el tema del virus, es la sala de lo constitucional la que tiene que decir cómo. No, pero es una tontería. Vos, Nayib Bukele, tenés que hacer reformas estructurales serias. Reforma de salud, reforma educativa, reforma tributaria. Que estos ricos paguen más, porque son los que ganan más. Concluye que para las próximas semanas el panorama en la asamblea legislativa de mayoría opositora podría ser negativo para el gobierno de Bukele, que salió a buscar 3 mil millones de dólares en los organismos bancarios internacionales para hacer frente al COVID-19. Y es que una ratificación de los fondos con las tres cuartas partes de 84 votos es necesaria para desembolsar el dinero. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Inmar Batres. Hacemos una pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias. Continuando con más noticias, en el informe de este jueves sobre la situación del coronavirus en Centroamérica y República Dominicana, se elevó a más de 25 mil los casos confirmados de COVID-19 en los ocho países miembros del SICA. Detalles con María Esther Ordóñez. 856 personas han muerto a causa del COVID-19 en Centroamérica y República Dominicana. En la región se contabilizan 25 mil 632 casos confirmados. De ellos, 14 mil 88 se mantienen activos y se han logrado recuperar del coronavirus a 10 mil 688. Las autoridades sanitarias en República Dominicana han informado que han muerto 409 ciudadanos, 3 mil 339 se han recuperado y 11 mil 196 han sido diagnosticados con la enfermedad, convirtiéndose en el país más afectado por la pandemia. Panamá informa de 256 víctimas fatales y 8 mil 944 infectados. Honduras, 123 fallecimientos y 2 mil 255 casos, mientras Guatemala ha aumentado en los contagios y contabiliza 1 mil 342 y los muertos son 31. El Salvador, 20 fallecidos y 1 mil 37 infectados. Costa Rica reporta 7 víctimas mortales, 527 recuperados y 818 contagios. En Nicaragua se contabilizan 8 muertos y 25 casos confirmados. Belice, el último en la lista, mantiene 2 fallecidos y 18 diagnosticados con la enfermedad. María Esther Ordóñez, Acción 10. Esa grave, el conductor de un furgón con placa salvadoreña que se accidentó cuando circulaba por el kilómetro 188 de la carretera Panamericana en Palacahuina, Madrid. Detalle es con Hagdiel Rivera Cornejo. Un ciudadano de origen salvadoreño resultó gravemente lesionado después que su furgón impactara en la parte trasera de otro vehículo. El accidente se originó cuando una cisterna de combustible tuviera desperfectos mecánicos, por lo que se estacionan a carretera y el primer automotor frenara, por lo que al segundo le fallaron los frenos y no tuvo la opción de estrellarse. No, yo estaba, bueno, yo venía en la ruta, pero como habían conos ahí, yo tuve que detenerme, porque hay una pipa, si usted puede ver y tomarle fotografía o video a la pipa, está una pipa que se le cajeron los yoyos o las llantas, las están reparando, la policía puso los conos ahí y yo vi los conos y me detuve, pero el otro compañero no le agarraron los frenos y se estrelló, teniendo como saldo el resultado. El suceso se registró en el kilómetro 188, carretera panamericana que conduce hacia el poblado de Duicualí, jurisdicción de Palacagüina. El salvadoreño inmediatamente fue sacado de la cabina y trasladado hacia el centro de salud de Condega. ¿Para dónde se dirigía usted? Veníamos de aquí, de Estelí, para El Salvador. ¿Cuánto tipo de carga lleva? Puntilla, puntilla de arroz. El tráfico vehicular estuvo paralizado por más de una hora, mientras que los pobladores de la zona aprovecharon y se llevaron el combustible que se estaba regando en la Panamericana, en Madrid, les informó Hagadiel Rivera Cornejo. Recuperan a 30 kilómetros de las costas de Cazares el cuerpo de un hombre de 33 años originario de Tipitapa, quien pereció ahogado en Tola Rivas el pasado domingo durante un viaje familiar. Los detalles con Elba y Leana Molina. Tras la intensa búsqueda que duró más de 24 horas, se sumaron los pescadores y familiares del joven Ariel Armando Hernández Picado, de 33 años. La recuperación del cadáver puso fin a 30 kilómetros frente a las costas de Cazares, en el sector conocido como Los Parllitos. A eso de las 6 y 45 de la noche de este miércoles fue el momento exacto que arrimó una lancha. Sujetada a la cuerda en una balsa venía el cuerpo en estado de descomposición. Desde como a las 11 de la mañana que nos fuimos. ¿Qué dificultad hicieron? Pues, más que todo, que ellos los familiares los ataran y todo eso. ¿A qué distancia estábamos? A unos 30 kilómetros. Bueno, ellos buscaron ayuda, pues, a ver quién podía hacer el favor y entonces nosotros, pues, decidimos ir, pues, a ayudarles, pues, porque usted sabe que esto es algo humanitario, así. 30 kilómetros de aquí para allá y no lo vemos allá. Allá lo encontramos una lancha y esa lancha lo dijo más o menos después y fuimos a buscarlo. Ya lo veníamos, pues, no lo habíamos hallado, veníamos de viaje, pero lo hallamos y lo trajimos. Pero ya estaba, ya estaba descompuesto de viaje. Sí, andábamos, andábamos tres familiares de él y tres de aquí, nosotros, pues, el capitán, yo y otro muchacho más. Con la misma ropa que había desaparecido el pasado domingo en Playa María, localizada en toda la departamento de Rivas, la familia no perdió las esperanzas de encontrar su cuerpo, que fue arrastrado por las fuertes corrientes. A pesar que sería un viaje familiar que se convirtió en una tragedia, que enluta al barrio Noel Morales de Tipitapa, donde era originario. Amigos a través de las redes sociales habían dejado mensajes escritos con profundo dolor a quien promovió por largos años la lectura y el deporte en niños y jóvenes de su localidad. Finalmente se le pudo dar cristiana sepultura al joven Ariel Armando Hernández Picado, de 33 años. El Baileana Molina, en Acción 10. Incendio en una vivienda colonial de la ciudad de León deja cuantiosos daños materiales. Nuestra corresponsal Tania López estuvo en el lugar y nos tiene el reporte completo. Voraz Incendio deja en ceniza una vivienda y otra dos piezas con daños parciales. El siniestro se registró en la esquina opuesta de la iglesia de San Isidro, en el barrio El Coyolar de la ciudad de León. Por su parte, el dueño de la propiedad quien alquilaba la vivienda junto al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios aseguran que las pérdidas materiales ascienden a más de 20 mil dólares. Esa casa era alquilada a personas que la tenían arrendadas. Todos los alquilinos ahí los dejé, que esos gastos voy a asumirlo yo, porque ellos quedaron sin nada, ni en qué comer, ni en qué vestir. En el lugar, como les decía, hubo pérdidas de, por ejemplo, dos máquinas de hacer ejercicio, una motocicleta que estaba en el lugar, era NS200, estaba sin placa porque era nueva. Este, cajas de zapatos, sacos de ropa nueva, mesa, un juego de sillas con su mesa de centro, cuatro televisores de 21 pulgadas, celulares, tablets, 22 sillas prácticas. Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios hace un llamado a la población que cuando ocurran estos eventos no se aglomeren, ya que puede ser peligroso por la crisis sanitaria, donde en reiterada ocasiones obstruyen el trabajo de los socorristas. No tienen que estar en el lugar, denle espacio a los bomberos que están trabajando, porque más bien lo que van a hacer es salir golpeados, igual lo que sucedió ayer, pues lamentablemente una señora fue golpeada con una de nuestras mangueras. En Acción 10, Tania López. Al regresar de esa pausa comercial tenemos más noticias para usted.